Ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar? Ah, sí, Casano. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Nos chorearon la república, es muy claro. Pero primero, primero, ¿usted puede poner una cosa tranquila? ¿Se puede comerse tranquilo? Sí, ¿no? ¿Más tranquilo? ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, ¿más tranquilo cómo? Vos también te pones intranquilo. Sí, sí, sí. Te pones intranquilo en la tele. Todos se ponen intranquilos. ¿Por qué me mirás así? ¿Cómo querés que te mire? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? No, vos estás enojado. Sí, claro que estoy enojado. No puede ser. Te hago una pregunta. Lo que se ve a partir del día de hoy y lo que estamos viendo, seguimos escuchando. A uno, traen un señor, el señor, claro, dice, y bueno, pero lo que pasa es que nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros no podemos esperar lo que hacemos lo que podemos. Ahí están los ladrones. Ahí están los ladrones y está toda la gente. Y hay mucha gente y muchísima gente que lo único que hace es ir atrás de los ladrones, tener su pauta, tener su vida, vivir perfectamente, estar felices y todo lo demás. Y son los únicos que les va bien en este puto país. Los políticos. ¿Y qué propone vos? Los políticos, perdón, ya lo le digo que propongo. Porque es complejo. Lo que yo propongo es mucho más complejo y mucho más simple. Porque nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona. Lo mal o lo mucho o lo poco que habla, comparándola a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. Por eso no puedo decir de la misma manera las cosas que está. Y por más que me quieras dejar como un freak o como un loco, yo te puedo decir que está molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Está molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. No te molesta a mí tampoco. Yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí. Pero vos te estás refiriendo a mí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Ustedes son una manga. Todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas. Los políticos. Lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo. No me tomés por pelotudo. Porque después te cagás en las patas. Y empezás a ver Mandela por todos lados. Ustedes, políticos. Que lo único que hacen. Ustedes, periodistas. Que les va bien. Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle. Y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí. Porque los políticos no pueden. Sí, échame. No hay ningún problema. Vos te agarrás el problema, no yo. Te estás yendo solo. Yo claro que me voy a ir. Che, y Alfredo. A mí no me digás, che. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá. Vos que leés a los psicópatas. Cuando alguien dice no te tengo miedo es porque está cagado en las patas. Buscá Mandela. Alfredo. Alfredo Casero. Siempre se puede esperar una cosa así. Alfredo Casero. Ya terminó. Lo que corresponde del protocolo periodístico es cuando se va el invitado se lo despide. No voy a hablar de Alfredo Casero. ¡Protocolo periodístico! Vamos a hablar del protocolo periodístico. A partir de ahora vamos a hablar del protocolo periodístico. Ah, una amenaza. Una amenaza. Sí, sí. Lo que terminó de la familia. No es la primera vez, ¿eh? Yo lo... Uno se tiene que acostumbrar. ¿Está Pablo Rossi ahí? Sí, estoy ahí. Bueno. Bueno. ¿Se puede hablar de Cristina? Un día intenso. Sí, se puede hablar de Cristina. Ha sido un día intenso. Sí. ¿Se puede? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Yo vengo ahora... Primero tuve un programa a las 17 que me tuve que bancar casi una cadena nacional de facto. Sí. Porque fue una cadena nacional de facto. Después tomé nota. La seguí escuchando por las dos horas que nos quedaban desde el bar. Sí. Después hicimos un programa. Sí. Y ahora... Este... Bueno. Acabamos de... Yo creo... A ver, solamente quiero aclarar. Yo lo tuteo porque lo tuteé de lo que conozco. Hace años lo conozco. No, hay una... Pero por lo tutear. Acá hay una bronca indisimulada y una impotencia muy grande. Sí, claro. Creo yo. Una impotencia muy grande. No voy a calificar absolutamente nada, como bien decido. No, tiene todo el derecho. No está bien hablar de alguien que se ha ido. No, exactamente. Más allá de cómo se haya ido. Y se tiene que expresar. La gente se tiene que expresar. No, es más allá de cómo se ha ido. No, es más allá de cómo se ha ido.